Habiendo escuchado las partes, resuelvo legalizar la aprehensión del imputado Walter Alarcón, convertirla en detención contados a partir de las 48 horas antes de su aprehensión por el término de ley, es decir, 15 días según lo establece la ley procesal en los términos del artículo 172. Es el caso de que ocurrió el laureto el lunes a la madrugada del 26, el señor Alarcón, que es el imputado, este imputado del delito de homicidio agravado en grado de tentativa, en este caso sería agravado por la relación preexistente y por violencia de género. Por consiguiente, la calificativa exacta sería femicidio en grado de tentativa. Y bueno, acaban de convertir la aprehensión que sufría este señor en detención por el plazo de 15 días. Bien, hablamos de un caso de violencia extrema. Es un caso de violencia extrema. El muchacho este que tiene 20 años ejecutó sobre la víctima 11 puñaladas. Él la esperaba, la esperaba en la escalera de acceso al domicilio, escondido en plena noche, armado con un cuchillo en una mano y con un palo en la otra. O sea, su intención clara fue de ejecutar mucha violencia sobre ella. Él estaba muy disgustado porque ella quería terminar su relación y es lo que manifestó en el momento de ser detenido. Es una situación grave, realmente muy grave. Ella recibió una de las heridas en el arco superciliar, o sea, en la ceja puntualmente, pero afectó el ojo. Ahora la están trasladando al hospital de María, pero en principio el diagnóstico o el pronóstico es que ella pierda su ojo. ¿Había convivencia? No, nunca hubo convivencia. Era una relación de noviazgo en la que siempre hubo violencia. ¿Durante cuánto tiempo? Durante casi 3 años. Gracias. 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 Gracias.